Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Urgente, ANSES anuncia nuevo aumento. Fechas de cobro jubilados en mayo. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, anunciará un nuevo aumento para jubilados y pensionados. La actualización será según el dato del Índice de Precios al Consumidor, IPC, que publicará el INDEC el viernes. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Mientras que en abril el sector verá reflejado aumento del 13,2% y un adicional del 12,5% para pariar parcialmente las pérdidas generadas por la inflación. El Gobierno Nacional ya planifica la próxima actualización. En este sentido, este viernes a las 16 se dará a conocer el dato de inflación de mayo correspondiente al Índice de Precios al Consumidor, que determinará el porcentaje de aumento que percibirán los jubilados y pensionados el próximo mes. Según las previsiones del Gobierno, se espera una nueva reducción y el IPC se situaría en un 10%. Sin embargo, las consultoras privadas sugieren que esta cifra podría ser mayor, aunque aún por debajo del 13,2% registrado en febrero. El haber mínimo, con los aumentos de febrero y abril por el IPC, ascendió a 171.288 pesos, sin incluir el bono de 70.000 pesos. Si se confirma el porcentaje previsto por el Gobierno, los jubilados alcanzarán 188.417 pesos aproximadamente en mayo. Las fechas de cobro con el aumento de mayo a jubilados ya están confirmadas. Jubilados que perciben haberes mínimos. DNI terminados en 0, jueves 9 de mayo. DNI terminados en 1, viernes 10 de mayo. DNI terminados en 2, lunes 13 de mayo. DNI terminados en 3, martes 14 de mayo. DNI terminados en 4, miércoles 15 de mayo. DNI terminados en 5, jueves 16 de mayo. DNI terminados en 6, viernes 17 de mayo. DNI terminados en 7, lunes 20 de mayo DNI terminados en 8, martes 21 de mayo DNI terminados en 9, miércoles 22 de mayo Jubilados que perciben más de un haber mínimo DNI terminados en 2 y 3, viernes 24 de mayo DNI terminados en 4 y 5, lunes 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7, martes 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9, miércoles 29 de mayo Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad Saludos